Nos trasladamos hasta el Cercado de Lima con nuestra reportera Evelyn Guaire. Digo Evelyn, te escuchamos. Mariana, buenas tardes. Información en vivo desde el Girón Puno, en el Cercado de Lima, donde los comerciantes ya vienen alistando los regalos para las ventas por el Día de la Madre, que se va a celebrar este domingo 14 de mayo. Y si bien en un despacho anterior vimos los arreglos florales para poder regalar, pues acá en el Girón Puno continuamos observando esa tendencia como obsequio, pero la diferencia es que esta rosa tiene luz LED y se ajusta a un precio de bolsillo más cómodo, ya que van desde los 3 hasta los 5 soles. Y si lo quiere conseguir por mayor, para tal vez regalar a las tías, a las hermanas, a las abuelas, y también, ¿por qué no?, a las amigas. La docena le está costando a 20 soles. Ahora también, Mariana, si es que se desea regalar los clásicos juegos de ollas, platos, juegos de vasos, podrá encontrar pequeños puestos de negocio que envuelven regalos y ya están con toda la temática del Día de la Madre. El envolver el regalo dependerá de la cantidad de piezas de papel decorativo que se emplee y está costando como mínimo un sol. Bien, entonces, esta es la información que tenemos desde el Cercado de Lima, donde ya comenzó toda la venta por el Día de la Madre a celebrarse este domingo y podrá encontrar regalos desde los 3 soles. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.